¡Hola Gerard! ¡Hola TT Fotos! Estamos aquí en el torneo de San GDU. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. La verdad es que he hecho un ejercicio bastante bueno y lo que más me ha gustado es poderle dedicar el ejercicio a Aina Migara, que es hija de mi... bueno, de una amiga mía patrocinadora de Ana y ha sido muy bonito y emocionante. Vale, esto es... muchas gracias. Yo también conocí a Aina. Oye, ¿y entonces te ha salido bien? ¿Estás contento? Sí, la verdad es que sí. También tienes ahí una dificultad especial, al final nos la enseñas. Claro. No, al final, al final. Dejámoslo para que la gente aguante. Mira todo el rato. Bueno, explícanos cómo te estás preparando para la temporada que viene. Bueno, pues estoy entrenando a tope, ya cada día, con la cuerda, las mazas y la pelota, con ejercicios nuevos que espero que gusten a la gente y, bueno, innovar un poco. Claro, porque tú entrenas cada día, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas horas dedicas a los entrenos? Pues entre tres, tres y media y algunos días cuatro, o fines de semana, o depende del entrenador. Muy bien, esto es importante porque hay mucha competencia a nivel de España, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Pues hay que trabajar mucho. Vale, pues ¿dónde te vamos a ver este año? Pues ahora la próxima competición en Sardagnola. Sí. Ya el 18 y ya está. Las demás serán las ocho fases que hay y luego ya el campeonato de España. Pues ocho fases, así no te vas a aburrir, ¿no? No. No voy a tener ni tiempo respirar, nada. Vale, vale. Entonces, ¿quieres también saludar a alguien de tu club o amigos? No, a todas mis niñas del club, que son niñas ya y ya está. Vale, estupendo. Vale. Y para acabar, entonces, nos podrías enseñar la dificultad que hemos hablado. Vale, pues vamos a por ello. Que también me levanto. Vale. Preparado y vamos. ¡Toma ya! ¡Ya ha salido! ¡Genial! Siempre te sale, ¿no? No, bueno. Casi siempre. Vale, que te va muy bien. Mira, aquí las aficionadas. ¡Hola, chicas! Vale, Gerard. Venga, cuídate. ¡Adiós!